Bueno, es muy importante la reflexión sobre lo que es eso bien en la Argentina en los últimos 40 años, lo que se hizo mal y me parece que hay muchos temas que tienen que ver con la política habitacional nacional, que hay que refundar, hay que reciclar y hay que repensar. Por eso viene muy bien este tipo de diálogo tan directo de alguien que tiene experiencia de haber tenido una alta responsabilidad política, pero fundamentalmente para entender y sacar conclusiones sobre el aporte de los municipios argentinos que tienen que ser una parte imprescindible en el futuro de la construcción de planes y desarrollos urbanísticos de toda la nación. Así que me parece que ha sido una reunión más que productiva para hablar y sacar conclusiones. Sí, era muy importante que un funcionario de tan alto nivel como Iván Kerr pueda compartir la experiencia no sólo con el municipio de San Salvador de Jujuy, sino con los actores privados, con el tercer sector y entre todos empezar de nuevo en un espacio de deliberación y de confianza a trabajar y a repensar las políticas públicas y las políticas que van a sacar de una vez por todas a la Argentina adelante. Iván Kerr tiene la experiencia de haber trabajado en políticas habitacionales a nivel nacional y creemos que el municipio, de la mano del Intendente Chuli Jorge, tiene esta política también y este propósito de poder solucionar habitacionalmente una demanda que está insatisfecha hace muchísimos años, pensando e incorporando al sector privado y al tercer sector y a la comunidad en su conjunto, que son los que viven realmente los problemas. Sí, muy contentos de poder estar hoy acá en San Salvador y que nos reciba el Intendente. un poco contarle los planes que estamos trabajando desde la Fundación Pensar para el armado del gobierno, si es que efectivamente ganamos las elecciones y en ese caso queremos a pensar desde el día cero a trabajar ya con los intendentes y poder trabajar en conjunto. En este caso, por ejemplo, un tema crucial como es la política habitacional, que es lo que hablábamos un poco también en la reunión, que arranca su base en las propias municipalidades, en las propias intendencias y presentarles un poco nuestras ideas y escuchar también el espectacular trabajo que vienen haciendo acá hace muchos años, que claramente es un ejemplo para toda la Argentina.